Es momento de nuestra mesa de análisis de los lunes. Saludamos, como siempre, a Tomás Duval de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Álvaro. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Axel Calliz, tuinfluyes.com, Universidad Central. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, don Álvaro. Felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias. Correloa. Sí, una noche de alivio. Una noche de alivio. Una noche de alivio y una noche de más que hemos conocido el proyecto que supera el CAE, que trae beneficios exentos de pago, crea nuevas contribuciones, condona totalmente algunas deudas. Vamos a revisar de inmediato. Tenemos, señora directora, la declaración, parte de la cadena nacional que presentó el presidente Boric esta noche para anunciar este proyecto. Lo revisamos. Todos quienes adscriban voluntariamente a este instrumento tendrán una condonación del porcentaje de su deuda. Este porcentaje a condonar se va a definir según si la persona egresó o no de su carrera, si tiene o no su deuda al día, y de acuerdo con el número de cuotas que haya pagado a la fecha, en relación con la reorganización de la deuda restante. Si tras la condonación inicial aún queda parte de la deuda por cubrir, el plan ofrecerá dos alternativas. Quienes puedan pagar el 75% de su saldo, habrán puesto de esta manera fin a su crédito. Y de no poder realizar este prepago, se reprogramará con cuotas proporcionales a sus ingresos, con un tramo exento de pago, y cuotas que serán siempre más bajas que las que actualmente pagan. Adicionalmente, quienes ya pagaron su deuda del CAE tendrán beneficios tributarios una vez implementado este proyecto de ley. El efecto que esperamos lograr con esta ley es muy concreto. En caso de transformarse en ley, solo como punto de partida, más de 75.000 personas quedarán con su deuda totalmente saldada. Antes de ir a los detalles del anuncio, la oportunidad, Tomás, que ya genera algunas críticas, no a tres semanas de las elecciones. Sí, yo diría que hay dos juicios de la cadena. Me parece que uno es, por fin el gobierno, un proyecto de su programa de gobierno. Me parece que esto es relevante desde ese punto de vista. Pero dicho eso, efectivamente la oportunidad. Veinte días de la elección, un proyecto como este busca de alguna manera movilizar a un sector político que fue una base de apoyo del gobierno y recuperarla en este escenario. Me parece que eso es lo que hace. Porque uno se pregunta, bueno, podría haber sido esto después de octubre, efectivamente, ¿no? Pero efectivamente ahora se colocó con anticipación y me parece que tiene una suerte de efecto político que quiere provocar, que es la movilización de sus propios electores. No más allá, por favor, de lo que está, ¿no? De movilizar a su base. Y me parece que eso es muy interesante en materia electoral a 20 días de la elección. Sí, ahora, ¿movilizará o no a la base, Axel, considerando además que la promesa de campaña era la condonación total? Es muy distinto a lo que escuchamos hoy día. Sí, con respecto a la oportunidad, puede ser un guiño electoral a un segmento de jóvenes no populares. Recordar que hay gratuidad para los jóvenes populares. Esto es un peldaño un poquito más arriba que están angustiados. Pero también el gobierno le está cediendo, entre comillas, la agenda para que la derecha la tome y empiece a encontrar el proyecto mal. O sea, hasta el minuto el gobierno lleva dos meses comiendo cabritas con el tema Hermosilla, Vivanco, Guerra y todas las ramificaciones que tiene. Y por lo tanto, lo que está haciendo es ceder la agenda, poner, intentar tomar la agenda, pero que la oposición seguramente mañana va a encontrar elementos cuestionables, criticables, como suele suceder cuando la oposición toma un proyecto. Entonces, es de alto riesgo. Yo diría que el tema de la oportunidad de alto riesgo, pero por otra parte, por lo que sabemos todos, el proyecto estaba listo hace un par de meses. O sea, ya esta cosa de que nunca es el momento adecuado, obviamente que nunca iba a ser el momento adecuado, ahora lo fue. Ahora, ¿qué éxito tendrá en el Congreso esto, Tomás? Uno ve, sobre todo en el Senado, un pronóstico bien reservado, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que no. A diferencia de Axel, yo creo que la oposición cometería el gran error de someter este proyecto a una discusión pública. Creo que hay que dejarlo ahí. Lo primero está en las acusaciones constitucionales. Ahí está el nexo y es lo que va a suceder en este periodo. Me parece que eso va a ser así. Y ahora, la viabilidad de este proyecto me parece bastante más difícil porque no es solamente el CAE, sino que coloca una nueva forma de financiamiento. No sabemos los detalles, yo no los conozco. Tiene un componente medio de solidaridad. Tiene un componente, pero no sé los detalles porque hoy día hay gratuidad, como te bien dice. Entonces, no sé cuál es el otro sistema. Y esto va a ser complejo. ¿Por qué? Porque si uno mira las cifras de Chile en educación, si uno mira los países de la OECD, Chile está en el cuarto lugar donde los que más gastan en educación. Y el primero en educación superior. Y me parece que hay ahí una cuestión distinta cuando también tenemos problemas en otras áreas que a mí me parecen prioritaria de educación, como son los colegios. Los SLEP no han funcionado como se esperaba. Y me parece que ahí me parece que es importante colocar los recursos. Pero yo leí el discurso de La Rápida, para ser sincero, y claro, este es un discurso que no tiene nada que ver con el... No es excluyente de la gratuidad. La gratuidad es otra ley que opera con otros quintiles. No, por otro lado. Y, por otro lado, o sea, poniendo un ejemplo, o sea, la Universidad de San Sebastián, que hoy en día está ahí... La de moda. La de moda. No tiene gratuidad, pero tiene CAE. ¿Te das cuenta? Y importante... Importante recurso del Estado. Llegan vía CAE a la Universidad de San Sebastián. 45% Así es. Del financiamiento total. Correcto. Así que, bueno. Los quiero llevar a lo que conversábamos recién con Carlos Gajardo, el impacto que han tenido en los chats conocidos este fin de semana, en particular el de Guerra, el exfiscal con Hermosilla. Bueno, hay menciones ahí bien suaves, diría yo, sobre el MATE, sobre el cárter. Pero más allá de eso, una derecha que sigue enredada, que sigue además tratando de desmarcarse del contenido de chats, que además tienen la... A ver. La marca de origen, que es Hermosilla y que es chavo. Hermosilla es chavo para la gente. Sí, sí, sí. Aparte de eso, yo soy copuchento, así que lo encuentro muy entretenido. Y un poco eso es, como usted lo dice, ¿no? Me parece que eso es parte también de aquello. Pero sin duda, yo creo que aquí, aquí efectivamente la derecha lleva ya un mes, al menos, ¿no es cierto? Bajo los chats, un mes. O sea, desde que formalizaron a Hermosilla, son casi dos meses. pero esto han sido los últimos meses, donde siguen apareciendo distintos tipos de figuras, ya no son solamente influencias, el nombramiento de la Corte Suprema, aquí estamos hablando de casos, de injerencias, de juicios, etc. Entonces me parece que cada vez más esto está mucho más complicado para la derecha y no encuentra una salida. ¿Por qué? Porque hoy día está metido como directamente un exministro del presidente Piñera en el gobierno uno y en el gobierno dos, que es Andrés Chaudi. Y las ramificaciones que esto ha tenido sin duda están explotando donde básicamente el fiscal Guerra, donde después de dejar la fiscalía comenzó sus trabajos, que aparecen efectivamente en municipios de la derecha. ¿Y en Providencia? En municipios de la derecha, si eso es así, aparecen ahí, digamos. No en otro lado porque es un sustento que le dan político a esas cosas. Le preguntaba por Providencia que eso le da de la ciudad. Exacto, precisamente a Carlos Gajardo porque él dice, claro, ¿cómo llevan de asesor en Providencia a Manuel Guerra que ya todo el mundo sabía que era el fiscal de las clases de ética? ¿Tiene sentido lo que dice? O sea, yo me acuerdo que estábamos todos enfurecidos por todo el tratamiento que al final, o sea, al principio se pensaba un escenario y el fiscal Guerra lo cambió absolutamente. Yo diría, esto es una opinión personal, yo creo que hay una noticia buena y una mala para la derecha. La buena es que en términos de votación de alcalde, esta no es una votación que le vaya a pegar. Yo diría así como en la línea de flotación, en gobernadores un poquito, en las regiones es más grande. Igual va a mejorar respecto a la última que fue horrenda. Pero en términos de cola presidencial, este es un tema que evidentemente se va a colar en la presidencial y va a ser parte de la agenda porque Manuel Guerra, como lo escuchamos hoy día, fue recibido entre aplausos en el municipio de Providencia. Entonces, claramente eso le va a traer costo a una Evelyn Matei que aparece estancada en la encuesta y que aparece muy criticada por su propio sector y su inmovilismo, su silencio y por la falta de propuestas que tiene hasta el minuto con respecto al despliegue presidencial. O por esa mala vocería por ejemplo con Cubillas que tuvo que dar una segunda versión. Exactamente. Entonces, no es solamente que la agenda es poco propicia para la derecha sino que es una agenda que se va a meter en la presidencial porque las repercusiones que traen estos casos son mucho más políticos que locales. Totalmente. Y te sumo un pelo más a la sopa. En diciembre presenta la ley de aborto legal que obliga nuevamente saca el pizarrón como fue para la última contienda constitucional. Sí. Yo sobrevivir Martín Matei me parece que ha hecho lo correcto hasta el minuto. Me parece que ya no va a aparecer hasta después de las elecciones. Y ahí vamos a ver si efectivamente la podremos juzgar si efectivamente tiene... ¿En términos programáticos o políticos? Políticos y programáticos. Me parece que va a dejar después de las elecciones donde va a aparecer ya con fuerza. Si no lo hace hay un problema. Ahí está claro. ¿Cómo se desprende de guerra, por ejemplo? Es posterior a las elecciones y me parece que eso le va a dar un piso diferente. Y desde esa perspectiva creo que sí se puede instalar. Pero los pronósticos para la UDI no son auspiciosos o tomadas en términos tanto de gobernadores como de... En términos de Chile vamos, me parece que en ese espectro donde se está moviendo Matei sí va a tener eso. Porque se entran los republicanos, ¿no? Claro, porque uno empieza a mirar y claro, o sea, a ver, pongamos las cosas, voy a decirlo en orden. Ya. Los republicanos vienen de tener un 36%. Claro. Acá lo que hay es que Chile Vamos con gente más conocida de republicano desafía a republicano con candidatos que la gente ya conoce. Entonces, la gente dice voy a volver a Chile Vamos pero alto. Acá hay un problema que está saliendo de probidad y un problema de todo. yo creo que la tendencia de un electorado de derecha un poquito más duro no tanto como republicano va a tender a quedarse en republicano en términos, por ejemplo, de concejales. A nivel de gobernadores yo ya estoy mirando algunas regiones que se están metiendo en segundas vueltas. Pero de alcaldes tiene poca... Pocos. Entonces, ahí se la aprecia. Pero Tomás, ellos tienen 60 candidatos, 59 de 60 candidatos, si sacan 20, un tercio de electividad que no sería menor. Además que, ojo, hay que mirar bien las elecciones emblemáticas. siempre hablamos, ¿qué pasa? Porque los republicanos no tienen otra opción en Viña, ni en que votar por Poduje, ni en Ñuñoa que votar por Sichel. ¿Pero en Valparaíso? Valparaíso es su candidato. No tienen opción de votar por otro que no sea el candidato que ahí es único. Prácticamente Sichel, Desbordes, Poduje, por nombrar a las grandes. En Valparaíso llegan a un candidato republicano. Entonces, ahí, claro, existe menos tendencia a esta dispersión que ustedes mencionan. Pero, por ejemplo, claro, en otras comunas donde hay una competencia más abierta se puede notar. Claro. Y se va a notar si eso es así, ¿no? O sea, los republicanos tienen candidatos en casi todo Chile en el de gobernadores. Me parece que la estrategia de los republicanos es tener un gran votación en concejales, crecer en alcaldes que hoy día es cero, lo que obtengan va a ser bueno, pero su estrategia política es, como saco también diputados y senadores al Congreso. Bien. Porque eso es lo que fortalece la candidatura presidencial al final. Así es. Muchísimas gracias. Axel Calliz, que la Unión llegue a la Copa Sudamericana. Vamos por el Chile 3, ya le notifiqué a Daniel, acá, La Barca, Daniel La Barca. Hinchacruzado. Hinchacruzado, le dije, vamos por ti. Muchas gracias por estar con nosotros como todos los lunes.